Santa Rosa de la Pampa, buenos días. ¿Cuánto tuvieron de viaje para venir aquí a San Carlos? Más o menos unas 12 horas. Venimos en colectivo. Es más o menos, sí, casi 900 kilómetros son. Vemos un colorido también con los bombos, también para acompañar a los chicos. Bueno, me imagino que es especial para ustedes. Sí, sí, lo esperamos todos los años. Sacamos la licencia de vacaciones para esta fecha, así que para venir tranquilos y alentar a los chicos. ¿Con cuántas categorías vienen aquí a San Carlos? Esta vez vinieron tres categorías, 2012, 2013 y 2014. ¿Vos puntualmente algún hijo, algún chico del club? Sí, Lisandro, de la 2012. Siempre alentando, ya vinimos con mi hijo, el más grande, que tuvo la posibilidad de salir campeón en Copa de Plata el último, el 2020. ¿Y qué tiene de especial San Carlos, que viene tan seguido? Sí, es algo hermoso. Las instalaciones, la gente, sí, es todo, todo. Se busca todo el año para platita de donde no tengamos para venir acá. Bueno, esperemos que disfruten la experiencia y que le vaya muy bien a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Somos de Argentinos del Norte, de la provincia de Tucumán. Bueno, un viaje importante para venir aquí a San Carlos. Sí, aproximadamente 11 horas prácticamente. Así que salimos ayer cerca de las 21 horas y llegamos a las 8 de la mañana. Bien, ¿con cuántos, con qué categorías vinieron aquí? Venimos categoría 2012, 2013 y 2014. ¿Y con qué expectativas vienen? Y la primera expectativa es participar, lograr experiencia en los chicos y bueno. Y lo último es ganar también, por supuesto, pero más experiencia. ¿Es el primer argentino o ya vinieron en ocasiones anteriores? Para muchos es el primero. Sí, años anteriores ya se vino, pero particularmente yo no. ¿Y por ahí qué tiene de especial tener que venir a San Carlos? Porque bueno, es un viaje importante, pero vienen con muchas ganas. Venimos con muchas ganas, bueno, venimos a conocer, venimos con nuestras carpas. Así que bueno, venimos a competir y como dije, a ganar experiencia para los chicos. ¿La primera impresión, cuál es? Bien, bien, muy lindo el predio, muy bien cuidado, que nos han tratado bien. Así que bueno, esta es la primera jornada, así que esperemos llegar bien hasta la última y salir campeones también, ¿por qué no? Esperemos que así sea. Bueno, muchas gracias por venir y que disfruten la experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Club Bancario de Rosario, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, me imagino que felices de venir una vez más al Argentinito. No sé si es su primer Argentinito, si ya vinieron en ocasiones anteriores. Ya vinimos en ocasiones anteriores. Bueno, el último fue ante la pandemia, así que contento de volver, la verdad que con mucha expectativa. Vos sos profe, ¿no es cierto? Yo soy coordinador de Bavi, no soy profe. Tenemos los profes, estamos acá con el coordinador del Club Bancario de Bavi. ¿Con qué categorías vinieron? Vinimos con la 2011 y con la 2012. ¿Y con qué expectativas? Con las mejores. Primero divertirnos, pasarla bien, felices y aparte competir. Pero la principal idea es pasar bien, pasar un buen rato en familia, así que es un poco el espíritu del club. ¿Qué tiene de especial este torneo aquí de San Carlos? Y la verdad que hay que encontrarse con equipos de otras provincias, de otros países, cosas que a lo mejor en Rosario siempre nos enfrentamos con los mismos equipos, ¿no? Encontrarse con equipos de todo el país y de afuera, ¿no? Gremio, bueno, y equipos que están invitados. Bueno, muchas gracias y bueno, les deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Bien! Cuéntenme, ¿de qué categorías son? ¡2011! ¿Y con qué expectativas vienen? ¡Salir campeón! ¿Ya jugaron o jugaron un ratito? ¡No! ¡No se presentaron! ¡No se presentaron! ¡Oh, un bajón! ¡No pudieron jugar! ¡Sí, pero no nos contaron! ¿Y contra quién juegan después? ¡Contra! No sé, no sé. ¡La de Chubut! ¡Contra Academia 12 de Chubut! ¡Academia 12 de Chubut! ¿Con equipo chubutense? ¿No lo conocen? ¡No! ¿Vos lo conocés? ¡Él es la de Chubut! ¡Él es Chubut! ¡Él es Chubut! ¡Mira! ¡Mira, qué interesante! Y bueno, ¿vienen con la expectativa de ganar? ¡Sí! ¿Y qué tal? ¿Cómo están sintiendo estas primeras horas del argentinito? ¿Bien? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ansioso! ¿Les está gustando el marco, el colorido? ¡Sí! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos Chubut! ¡Agentinismo de tal! ¡Para ser!